buenos días bueno hoy ya que estamos en el lago inle vamos a recorrerlo en barco había en el hostal barcos compartidos con otra gente y tal pero te venían a buscar a las 7 y media estábamos reventados de la excursión así que hemos decidido pasar de del tour y hemos intentado negociar con unos barqueros y nada hemos conseguido es que ya son las 11 de la mañana y es la hora de comer casi y lo hemos conseguido por 18.000 cats que son como 12 euros por todo el día los dos así que vamos a ver qué tal y y y y y y y y y Nuestra primera parada es un viejo edificio de madera en el que se encuentra uno de los múltiples talleres donde realizan preciosas telas con distintos usos. Pero lo más famoso de la región es la tela de loto, para la cual utilizan el propio tallo de la planta de forma natural para crear un hilo, suficientemente resistente para ser trenzado y tejido. Debido a su laboriosidad y complejidad, una de estas prendas puede adquirir un valor en el mercado de más de 100 dólares. ¡Gracias! 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 Tras recorrer más de 8 kilómetros remontando uno de los ríos que confluyen en el lago, llegamos al pueblo de Indeín, coronado en su punto más alto por la pagoda de Sue Indeín. Al llegar, nos maravillamos al descubrir cientos de estas pequeñas torres con forma de cono llamadas estupas. Aunque algunas de ellas estén descuidadas e incluso derruidas, el avance de la naturaleza sobre ellas y el sonido de las campanillas colocadas en su alto crean una atmósfera especial que nos hace disfrutar cada uno de los conjuntos que forman esta pagoda. Hemos venido al pueblo de Indeín en este recorrido por el lago Inle, en Barca. Este pueblo está un poco apartado del resto de las atracciones que ofrece el lago. Entonces, cuando cogéis el pack normal, digamos, no está incluido. Hay que pagar un extra porque hay que desviarse, hay que hacer más recorrido y tal. Pero si venís a hacer un paseo en Barca por el lago Inle, os recomendamos muy mucho que vengáis a este pueblo porque hay varios templos, pero sobre todo el principal que hay es precioso. Es el templo más bonito que hemos visto hasta ahora en Myanmar, de las cosas más interesantes en el lago Inle. Así que, muy recomendado. Mientras recorremos una de las ciudades que se elevan sobre el propio lago, el monasterio de Na Gye Kiong aparece a nuestra izquierda, donde budas de distintas épocas nos aguardan en el centro silencioso de un mercado caótico y fuera de lugar, si no fuera por las tropas de turistas que disfruta con los espectáculos de gatos amaestrados. De regreso al hostal, el barquero realiza varias paradas por el lago para poder disfrutar del atardecer, mientras los pescadores se afanan en sus labores de recogida, aunque algunos intenten emular a sus compañeros, posando para la fotografía y exigiendo algo de dinero por su posado. Evitamos a estos últimos, respiramos profundo y procuramos grabar estos momentos en nuestra memoria. Buenos días, segundo día en el lago Inle. Hoy hemos dejado la barca y hemos alquilado estas bicicletas para recorrer un poquito la ciudad, sobre todo el mercado y los alrededores del pueblo, a ver qué paisajes vemos. Y también aprovechamos para entrenarnos un poco para la vuelta a la bici, que nos quedan dos semanas y nada, hemos hecho 50 metros y estamos viendo que vamos a sufrir en Japón muchísimo. Estamos muy desentrenados, pero bueno, vamos a pedalear. ¡Gracias! Hemos comprado una rosquilla y bueno, lo que queremos es que sea una rosquilla. Vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? ¿Es dulce? Es dulce, es pasta, creo que es arroz. Lo de dentro es arroz, lo de fuera no estoy seguro y es como es azúcar de caña, miel. ¿Está bueno? Sí, es muy raro, pero está bueno. Sí, lo de dentro es mochi, lo de fuera es indestructible. Hemos venido con las bicicletas a un pequeño pueblo, aquí al lado del lago Inley, donde hay un señor que ha montado una pequeña fábrica de tofu. Te enseñan cómo se hace 22 tipos distintos de tofu. Habíamos leído en internet que puedes venir, te enseña el señor y luego puedes dar una donación de unos 2.000 o 3.000 ¿Cats? ¿Cats? Pero hemos llegado aquí y nos han pedido ya 4.000, 5.000. No, 3.000, 4.000 por persona y estamos esperando a que venga el dueño para intentar negociar un poquito. Bueno, que nos digan el precio fijo, 3.000 o 4.000 es muy antiguo entonces. Nos han puesto un té y luego tenemos aquí pan de gambas, judías, judías de soja, esto creemos que es tofu frito y pipas, que las pipas son dulces, están muy buenas. Creíamos que estábamos esperando para hablar con el dueño porque no había quedado claro todo el precio pero de repente han empezado a sacar comida y parece que estamos esperando al dueño para que ya nos explique la visita. Un poco encerrona pero bueno. No va a ser mucho dinero de otras maneras así que confiamos en esta experiencia. ¡Haló! ¡Haló! Comenzamos este recorrido del tofu sin saber exactamente qué íbamos a encontrar. Nuestra primera sorpresa comienza cuando empezamos a recorrer las calles del pequeño poblado al lado del lago al que hemos llegado con nuestras bicicletas. Entramos en lo que parece una casa particular que tiene una pequeña construcción independiente a un lado donde encontramos a dos personas afanándose en realizar pequeñas bolas de pasta para cocinarlas sobre una plancha enorme de hierro. A partir de este momento comprendimos que íbamos a visitar trabajadores locales cocinando distintos tipos de tofu de manera totalmente artesanal. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos terminado la visita hemos estado casi una hora y media aunque ponía que 45 minutos nos ha encantado de verdad es una de las cosas más interesantes que hemos hecho pensábamos que aquí esto era una como una fábrica de tofu y que íbamos a un edificio a mirar los diferentes pasos que se sigue para hacer tofu y sus variantes pues que no hemos ido por diferentes casas por todo el pueblo hacían tofu tofu frito pipas quesi dulces bueno diferentes tipos si habréis visto las imágenes el guía hablaba súper bien el inglés nos ha estado explicando un montón de cosas ya no sólo las cosas de la comida sino de cosas del pueblo más de cultura hemos pagado o sea era donación pero bueno nos ha dicho un precio aproximado más o menos así pero bueno lo hemos pagado encantadísimos porque de verdad hemos aprendido mucho y es de estas cosas que si no te lo explican y no te llevan a los sitios no sabes yo encantada además se veía como cuando entrábamos a algún sitio que estaban fabricando algo les daba algo de dinero por las molestias y luego pues cogía todo lo que había por ahí venga todo nos lo daba a probar nos ha dado a probar un montón de cosas bueno la verdad es que ha estado muy guay nos ha gustado mucho incluso hemos cogido alguna idea para hacer en casa sí porque el tofu que estábamos viendo en estos países era como muy amarillo en comparación con el tofu que vemos en Japón por ejemplo y es que hemos descubierto que aquí el tofu se hace con garbanzos y no con soja entonces claro hemos hecho ¡clin! esto lo podemos hacer bueno lo podemos intentar hacer en España a ver si nos sale y si pensáis que me he vuelto loca con estas cosas que llevo en la cara es que esto es una crema que es de la corteza de un árbol que sale como que raya en la corteza y hacen una crema y es sobre todo para el sol y como me he quemado porque soy tonta y no me he echado crema y me ha 5 o 6 veces avisada al día no 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 yo no me he echado crema no 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 sí yo me pongo morena pues no me he pelado la frente aquí me ha salido un pequeño salpullido así que me he echado para protegerme en el camino de vuelta también te has echado ¿Quieres una bolsa? ¿Puedes una bolsa? ¿Puedes una bolsa? No, tenemos un bicicleta ¿Puedes una bolsa? 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 ¿Puedes una bolsa?